Mis queridos escritores, atención a esta entrevista, pues esta periodista que ven en pantalla le preguntó a Joaco Guillén si Diomedes tuvo excesos en su vida, si fueron muchos los excesos, a lo que Joaco Guillén sorprendió con esta respuesta, de verdad que ha dejado sorprendido a todos, que hermosa amistad la que conservaba Diomedes con este señor, porque la manera como esta señora habla de Diomedes de verdad demuestra que este señor si quería a Diomedes Díaz, así que vamos con este video que espero que sea de tu agrado. Diomedes tenía muchos excesos tal vez. Te digo algo, Diomedes fue una persona que nació triste y murió triste, yo digo que el 70% de la vida de Diomedes fue de tristeza por su humildad. A Diomedes lo peor que le podía pasar era que lo engañara, Diomedes era tan noble que él confiaba en todo el mundo y él lo peor que le podía pasar en su vida era que lo engañara a una mujer o una amistad, eso a él le daba durísimo. Diomedes estaba parrandeando con un amigo y le decía guárdame estos 10 millones de pesos y el día siguiente hermanito tráeme la encomiendita y le llevaba 7, sabía que faltaban 3 millones y no era capaz de reclamarlo, que falta plata, te miraba los ojos, se le salían las lágrimas, pedía un trago porque confió en esa persona y lo engañó. Entonces Diomedes el 30% de la hermía lo disfrutó, lo triplicó. Entonces esos fueron los excesos, exceso en mujer, exceso en trago, en trasnocho. Él aprovechó esa felicidad y la aprovechó al máximo. Sin duda mis suscriptores, a mí me sorprendió mucho esta respuesta, me gustó muchísimo, de verdad que me hizo hasta sentir como con ganas de llorar. ¿Y a ustedes qué tal les pareció? Déjenle un comentario, yo saben que estoy para leeros. Dios los bendiga y hasta un próximo video, mi gente linda, cuídense mucho, los quiero mucho.